Bueno, vamos a continuar con esta plática en forma accidental, pero al final estuvo bien, hacemos estas dos secciones y para continuar con esta plática, ya saben como los elementos electrónicos tienen sus propios ciclos, pero aquí estamos nuevamente para continuar, pero quisiera hacer algunas puntualizaciones que nos permitan entender por qué nosotros estamos con esto de la agricultura evolutiva. Entonces, como yo había comentado, veníamos decayendo hasta encontrarnos, aquí está la agricultura original, como nació en el mundo, entonces esta es una agricultura basada en un conocimiento espiritual. Luego se utilizó la geopolítica y entonces ahí es donde tenemos los escalones hacia abajo, la parte involutiva que nos ha llevado a tener latifundios. Y entonces esto lo que ha generado es la agricultura convencional actual, la agricultura convencional que trabaja con fuerzas del mal y de la muerte. No trabaja con la vida. O sea, no se engañen, no están trabajando con la vida, están trabajando con la muerte y el mal. Y entonces, ¿cómo es posible que continúes con esa visión, con esas ideas, con ese pensamiento? Es un pensamiento de mal y de muerte. No nos lleva a generar prosperidad en equilibrio para todo el planeta, para los seres humanos. Estamos perjudicando a nuestro planeta bastante, muchísimo con este tipo de pensamiento. Entonces, nosotros le hemos nombrado agricultura evolutiva porque tenemos que empezar a salir de a flote de todo esto que por milenios ha funcionado en la agricultura. Un escalón más arriba que nos permita entonces llegar a una agricultura sustentable. La agricultura sustentable tiene diferentes alternativas para producir, ecológicamente hablando. Y una de las que más se conoce es la agricultura orgánica. Un sistema que ha dado muchísimo ejemplo de cómo salirse de este tipo de agricultura. Pero esto no termina ahí. Hay otro escalón más que tiene que dar el agricultor, no el técnico. El técnico va a seguir, sino el técnico. Por eso es importante entender esta visión de los antiguos griegos, qué significa ser técnico. Tecno, qué significa técnico. Entonces, los agricultores van a aspirar a una condición diferente para salir a algo que se conoce como agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica, ahorita les voy a explicar cada uno de los procesos. Pero luego, otra inspiración más del agricultor para llegar a una agricultura evolutiva. Les explico entonces cómo está cimentado esto. En la agricultura orgánica necesitamos trabajar con los ciclos biológicos. Y al trabajar con los ciclos biológicos, no con los preparados, no con biovermentos. Por favor, entendamos eso. La agricultura orgánica necesita una reflexión más intensa del ser humano para trabajar con los ciclos biológicos. Y al trabajar con los ciclos biológicos, entonces la agricultura orgánica trabaja con la vida. Esta agricultura convencional trabaja con la muerte. Eso entendamos. Tenemos que desligarnos de ello. Por lo tanto, en la agricultura sustentable del tipo orgánica, se trabaja con la vida. Damos una subida en este escalón de pensamiento, de observación, de conciencia y llegamos a la agricultura biodinámica. Una agricultura que trabaja no solamente con la vida, sino también trabaja, ya considera los momentos importantes cósmicos para poder elaborar algunos preparados. Porque empieza a trabajar ya con las fuerzas celestes, particularmente planetas. Y entonces la agricultura biodinámica tiene un escalón por encima de la agricultura orgánica en este sentido. Porque ahora lo que busca la agricultura biodinámica, aparte de la vida, es la luz. Busca la luz. La luz nosotros no la conocemos. Y si el error primario de todo agrónomo que piense que la luz es un aspecto físico, ahí es donde vienen los problemas. Porque ni siquiera entienden entonces el proceso de la fotosíntesis. Luego, la agricultura biodinámica da un salto, un siguiente escalón de conciencia y llegamos a la agricultura evolutiva tal como inició al principio. Solo que todo generado y adaptado a las condiciones actuales en que estamos viviendo como era materialista. Es decir, bajo este concepto materialista tenemos que traernos todo lo que sucedió en aquellos tiempos para poder ser evolutivos. De tal manera que la agricultura evolutiva trabaja con la vida, trabaja con la luz, pero a diferencia de lo orgánico y lo biodinámico, trabaja con el espíritu. Si nosotros entendemos esto correctamente y si seguimos pensando que el concilio de Nicea se quitó al espíritu en donde estaba el ser humano, ese es un problema de estos tiempos. Para hoy, el espíritu sigue siendo tan factible como estamos viendo a través de estos sistemas de comunicación. Solo que se necesitan órganos internos sensibles, ocultas, sensibles, para poder desarrollar esta visión. El espíritu existe. ¿Por qué? La materia es el efecto. Atrás de esta materia, que es el efecto, que es físico, está una causa espiritual. Y la causa espiritual es la que ha sido borrada del mapa en todas las universidades. Y por eso tenemos el lío que hay hoy en día. Entonces, agricultura evolutiva es la vida, la luz, el espíritu. Es donde nosotros trabajamos. En resonancia con todo esto. Nosotros tenemos que entender este proceso de resonancia que estaba muy claro para nuestros antiguos mayas y para nuestros antiguos coltecas. Que es la resonancia. Un ser humano incrementa su resonancia interna y entonces se conecta en automático con el centro del universo. Ahí depende. De todo esto depende de nosotros. Entonces, en la agricultura sustentable, orgánica, ya estamos trabajando a favor del planeta Tierra. Ya estamos trabajando a favor del planeta Tierra y se trabaja con las fuerzas de la Luna. Conscientemente, consciente o inconscientemente, pero esto es un nivel lunar, porque todo lo que es la vida biológica recibe fuerzas fundamentalmente lunares. Cuando se va hacia la agricultura biodinámica, ya se trabaja a nivel de sistema solar. Esa es la gran diferencia. Sistema solar está trabajando el Sol central con el resto de los planetas. Pero cuando estamos en una agricultura evolutiva, fuera de lo que es el contexto Tierra-Luna o sistema solar, nosotros estamos en resonancia con las constelaciones del Zodíaco y de la Vía Láctea. Esa es la gran diferencia. Resonar con la vida, con el sistema solar, con las constelaciones zodiacales y de la Vía Láctea. Porque son dos cosas completamente diferentes. Nuestra galaxia es espirálica. Entendamos esto. Son como dos brazos. Y nuestro sistema solar, anda por aquí. Aquí está el centro del gran Alcione, que se calcula sea alrededor de cien mil veces más grande que nuestro Sol central. Ese tamaño es Alcione. Entonces nosotros vamos aquí. Por eso es importante entender estos conceptos. Si nosotros no entendemos, si nos vamos en conceptos, perdón, nos vamos a desviar. Pero si nosotros tenemos percepción de las cosas, entonces somos más certeros. De tal manera que nuestros prehispánicos hacían ellos siempre códigos. Ellos utilizaban su lenguaje, solamente verbal, pero no había escritura, por fortuna. Eso es muy buenísimo, porque entonces no se desvirtúa absolutamente en códices. Significa que vamos a continuar en esto. Un detalle técnico aquí. Por lo tanto, cuando se encontraban dos seres humanos para nuestros prehispánicos, ¿cómo ellos dibujaban la comunicación entre uno y otro? Ellos le daban una comunicación y ponían una especie de viento. Y luego de aquí para acá, otro. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Esto significa el aliento. Aliento. Aliento que significa el soplo. Soplo que significa la fuerza de la creación del Eterno. Es que nosotros no entendemos. No, 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 es que eso pasó ya hace 500 años o 1000 años. Están atrasados, son neñas. Por eso estás de burro como estás actualmente. Porque tu mente te ha obligado a decir que hay que quitar eso. Y la verdad es que estamos atentando a nuestra cultura. Entendamos que esto es más elevado todavía. Esto es sabiduría. No es intelectualidad. Entonces, aliento. ¿De qué están hablando? Si ponen dos símbolos, uno así y otro así. Estás hablando de la galaxia. ¿Entendamos? ¿Entendamos? Y luego, otra cosa más importante. Si yo pongo este símbolo así y el otro lo pongo acá, se me genera el símbolo de cáncer. ¿Por qué? Porque el trópico de cáncer no es una casualidad. El trópico de cáncer se da porque nosotros, al estar en el planeta Tierra, aquí está el Ecuador, y tenemos estos dos paralelos en 30 grados hacia el norte o hacia el sur del hemisferio. Hacia el hemisferio norte tenemos el trópico de cáncer. Hacia el hemisferio sur tenemos el trópico de Capricornio. Esto no es ninguna intelectualidad, es una observación general. Todos los cultivos que se iniciaron en la agricultura espiritual hace 8000 años, todos los cultivos que estaban, que utilizaban plantas silvestres para llevarlas a ser plantas comestibles, utilizaron el trópico de cáncer. Utilizaron, están en los puntos por donde pasa el trópico de cáncer. ¿Por qué? Cuando el sol está en el trópico de cáncer, es cuando tenemos la mayor cantidad de luz que envuelve a la Tierra. Cuando el sol está en el trópico de Capricornio, en su punto más álgido, es cuando tenemos la mayor cantidad de oscuridad. Entonces tenemos el ometeorio, que significa la polaridad. Pero no entender esto nos da lo mismo, nos vale vaina, le dieron los colombianos, si el sol está en cáncer o está en Capricornio. No lo consideramos, no lo consideramos. Parece que aquí se están yendo otras cosas. Entonces, necesitamos entender eso. Ahora bien, acudicado a esto de agricultura evolutiva, nosotros no trabajamos con este aterrizamiento antiguo. Mucho menos del mundo antiguo antes del coronavirus. Nosotros siempre hemos trabajado esto. Es una colección de su servidor. Yo soy agricultor, tengo cerca de 30 años sirviendo a la agricultura en el país en forma directa, tanto como científico, como técnico, como profesionista, como, inclusive como profesor universitario que fui alguna vez, y sobre todo como agricultor, por mi sangre corre, por mis venas corre sangre campesina. Entonces entendemos todo esto. De tal manera que resumimos todos estos factores que afectan a la agricultura en el país para llevar a una agricultura evolutiva que nosotros le hemos nombrado Tonantzin. ¿Por qué Tonantzin? Porque Tonantzin es una fuerza femenina, es una fuerza de la tierra. Y nosotros en la agricultura necesitamos trabajar con las fuerzas de la tierra. Por eso es Tonantzin. Más adelante ustedes podrán disponer a través de las diferentes redes y medios de comunicación electrónica que vamos a tener, porque tenemos ya el proceso de construcción y van a meterse a que puedan, si les interesa este tema, a que puedan tener más información al respecto. Entonces no es algo que se me ocurre, es algo de observación. Dios, me ha llevado 30 años en el campo para poder decantar esto y poderse los ofrecer de una forma que no podamos ya, ya, no fertilizantes químicos, no agrotóxicos. Todo esto es el mundo antiguo y es lo que ha causado los problemas actuales. Entonces, esta visión es diferente en este sentido. Ahora, voy a lo siguiente, porque esta plática es, a mi juicio, información interesante para todos, pero necesito precisarla para ciertos grupos de producción en el mundo de las plantas, en el reino vegetal. Entonces, entendamos una situación importante. Todas las plantas, trátese la planta de que se trate, tiene la siguiente polaridad. Tiene su raíz, aquí está el suelo, tiene su construcción por encima del suelo, tiene sus flores y tiene sus frutos. Entonces, tenemos nosotros dos polaridades, esta que está en el suelo y esta que está por encima del suelo. Por lo tanto, necesitamos entender estos aspectos. En el suelo ocurre un fenómeno poco estudiado o mal estudiado, que para este fenómeno se necesita oscuridad y temperatura y humedad, y se conoce como osmosis. No voy a conceptualizar esta palabra, solamente quiero elevarla un poquito más en la conciencia del ser humano. Aquí trabaja la osmosis, sin gasto de energía, sin gasto calórico. Está trabajando, alimentando, todo a nivel de raíz, de la risóscrea. Aquí tenemos otro raíz, el suelo. Por encima del mismo, trabaja la luz y el calor que vienen del sol. Este es el símbolo del sol. Entonces, se provoca una situación interesante porque el sol está en el cosmos. Por lo tanto, nosotros tenemos, esta es la filósfera, aquí está la risósfera, y en concreto, luz y calor, significa cosmos. Por lo tanto, yo puedo unir cosmos más osmosis. Y entonces, aquí en el cosmos, en esta parte, nosotros tenemos, geoquímicamente hablando, el fenómeno de la fotosíntesis. No está separado, nada. Todo está unido. Por lo tanto, nosotros podemos resumir que cosmos y osmosis en una sola para formar cosmos. Este es el eco, del balance. ¿Por qué? Porque aquí se nos presenta un fenómeno interesante que es lo siguiente. Es, más o menos esto, este balance que viene aquí, y este otro que va. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros aquí? Un movimiento poco estudiado, que se conoce como Lemniscata. Lemniscata. ¿Qué es la Lemniscata? Para el antiguo griego se le indicaba palabra creadora. Por eso se habla en las escrituras con San Juan, de que la palabra fue primero. En el principio era la palabra. Y por eso nosotros tres hispánicos dibujaban la palabra. En el principio es la palabra. Y la palabra se hizo carne. Entonces, si en el principio fue la palabra, ¿cuál fue el órgano más desarrollado sensiblemente hablando hacia lo espiritual? El ser humano de los cinco órganos que tenemos que nos dan los sentidos. El oído. ¿De qué sirve la palabra si no hay oído? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, si yo me voy hacia los tiempos de Paracelso, podría decir que esta leniscata tiene tres aspectos importantes. Una, que es contractiva, va hacia adentro y por eso se da a nivel radicular esta fuerza contractiva. Y otra, está por encima del suelo que es expansiva. Dos fuerzas. Expansiva y contractiva. Que es la forma y el proceso como trabaja nuestro corazón. sístole y gasten, sístole y gasten. Entonces, entendamos esto. Luego, tenemos aquí un punto central. Este punto central es importante porque es la parte que genera que las fuerzas sean expansivas o contractivas. Aquí este punto. Es el punto remedial. Para Paracelso, esto contractivo era la fuerza salina. La sal. No estaba hablando de aspectos materiales, sino de fuerzas. Fuerzas salinas son contractivas. Y acá le decía sulfuro, que significa fuerza expansiva. Por lo tanto, el sulfuro, la sal, y aquí le nombraba el mercur o mercurio. El mercurio, si nosotros vamos a la etimología de las palabras, merc es distribuir, furios, curar. Entonces, significa que esta es la parte terapéutica. Aquí lo tenemos, la parte terapéutica. Y aquí nos lo señalan la planta. Si yo lo hago, si hago el dibujo acá, aquí tengo la parte radicular, por encima está la planta, aquí entonces hay algo importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que observar lo que ocurre, porque se juntan varios fenómenos. Uno es esta leniscata que va ahí bien en esta forma. Esta es una. Dos es lo siguiente. El planeta Tierra lo tenemos aquí y encima del planeta Tierra, por decirlo así, arriba, encima, arriba, nosotros tenemos al Sol. Se encuentra el Sol. Entonces, el Sol en el cenito, pues, los rayos de luz golpean directamente sobre la superficie terrestre. Esto es el cenito. Son posiciones astronómicas. Doce horas después, ¿dónde va a estar? Entonces, nosotros le damos seguimiento, doce horas después, el Sol va a estar en lo que se conoce como posición astronómica Nair. Y ahí sigue irradiando. Solo que hay un fenómeno. Nosotros ya estamos en la noche y estos rayos solares penetran el cuerpo de la Madre Tierra y se unen a su vez con los que son directos del día en esto. Por lo tanto, aquí tenemos una unión de los rayos solares que vienen atravesando el cuerpo terrestre con los rayos solares que vienen directos y se unen en esto. Por eso es importante este punto. Cualquier planta se unen planta. Por ello es que nosotros nos enfocamos bastante en este balance para que pueda darse el principio del desarrollo o del crecimiento de cualquier cultivo. Listo las cosas así. Entonces tenemos una apreciación diferente. Quien regula todo esto de las fuerzas solares que se unen es la luna. La luna en sus diferentes posiciones desde el punto de vista astronómicas o mejor dicho sinódicas. Luna nueva y luna en luna. La luna tiene 650 movimientos que afectan el crecimiento de las plantas. Esto solamente es una descripción. Ustedes tendrían que investigar un poquito más de la información que tenemos disponible para ustedes para entender todos estos procesos. Esto es para que nos quede claro cómo trabajan. Entonces ahora voy al siguiente aspecto que nos permite avanzar en este sentido. Todas las plantas todas las plantas utilizan el fenómeno de la fotosíntesis y la fotosíntesis no es otra cosa más que la combinación de CO2 más agua tenemos luz como catalizador y curiosamente ya ustedes todos lo que involucran. Ahora este azúcar es el único componente bioquímico que no se dirigía al estómago sino que pasa directo al sistema sanguíneo a la sangre y a dónde se dirige en sangre al almacén en caso de que sea el hígado y esta a su vez al cerebro. ¿Para qué necesitamos que el azúcar que se produjo por una planta vía catálisis de la luz del sol tiene que llegar al cerebro del ser humano? ¿Para generar entonces esta caloría? No, no, no necesitamos dar un avance más profundo es para que el ser humano tenga pensamientos lúcidos tenga lucidez en su pensar ¿Para usted la importancia de esto? ¿Qué las plantas comestibles nos dan en esencia una luz interna que en la forma y en la medida en que nosotros seamos sensibles a ellas nos va a despertar por dentro en esta lucidez? Más sin embargo ¿qué hacen el resto de las plantas que no son comestibles? Particularmente todas las plantas que adornan nuestros jardines es lo que hacen hacen algo extraordinariamente excepcional excepcional fuera de serio ¿Por qué? porque es una multi multi aspecto variante de colores y matices y todo eso así como los alimentos las plantas que comemos que ingresan por el sistema digestivo y esto a través del sistema digestivo lo que llevan es lucidez en el pensar entonces ahora las plantas que nosotros adornamos en los jardines entran a través de la retina a través de la conjuntiva a través del sistema óptico y este sistema óptico tiene un encuentro a nivel de tálamo óptico tálamo óptico entonces todo lo que está entrando de vibración nos está manifestando lo siguiente así como a estas nos permiten una digestión y un pensamiento lúcido entonces estas que nosotros solamente por verlas nos agrada lo que genera es un incremento de radiación electromagnética todas sin embargo hay unas que son más altas para bloquear radiación electromagnética que otras sería tarea de todos empezarlas a seleccionar pero aquí viene lo importante puesto lo que más hay dentro de las casas son plantas de ornato que plantas comestibles entonces viene lo siguiente nosotros tenemos en un contenedor la planta de ornato y esta planta de ornato aquí está muy bien para aumentar puedo decírselos de la siguiente manera aquí tenemos un contenedor aquí está la planta de ornato la planta de ornato tiene una vibración vibra es decir tiene una resonancia pero no es solamente eso mis estimados amigos en el momento en que utilizas agricultura evolutiva y sus apoyos para trasladar el sustrato es decir inocularlo con todo lo que nosotros tenemos en el método entonces no solamente es eso todos los patógenos todos los patógenos bacterias hongos virus todos los patógenos dentro de la casa quedan completamente en esta manera porque en la medida en que llegamos con la cantidad de hongos trabajado con las fuerzas aquí me voy a decir falta un pizarro más grande con las fuerzas que vienen desde la vía láctea y desde ese hongo se transforma en atrayente inato ustedes tienen una planta como la manzanilla en un buen sustrato de vida con una buena cantidad de humos que esté resonando y la pones en tu casa y tienes niños esos niños van a recibir tanto la fuerza de esta manzanilla que va a ser muy difícil que ellos se puedan enfermar de cualquier tipo de persona porque esta planta de la manzanilla son más grandes a cualquier familia que tenga este tipo de plantas por lo tanto creo que la plática tiene que ir llegando ya a su fin pero hay tantos temas que nosotros podemos trabajarlos y discutirlos en esta forma de comunicación en este nivel electrónico virtual porque también somos respetuosos en la agricultura así que ellos lo tenían y decían tenemos en forma horizontal por eso hablaban de esta forma horizontal su universo y otro que está en tres aspectos y y